Cuéntanos Héctor, entonces, ¿qué te trae aquí por la República Dominicana? Bueno, pues estamos en una cruzada de cuatro días, en la cual estaremos comenzando en Barahona y luego de Barahona nos estaremos dirigiendo a las Romanas, estaremos tres días a las Romanas y ya estaremos regresando en lunes a Puerto Rico con Dios por delante. Entonces, ¿una cruzada van a ir por varias iglesias diferentes? Pues vamos a estar haciendo eventos evangelísticos, concentración evangelística, ¿verdad? Para el fin de que las almas se salven y que reconozcan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Héctor, ¿qué es lo que más te gusta de este nuevo cambio de vida como pastor? ¿Qué es lo que más te llena? Pues yo creo que el motor que mueve mi vida y mi ministerio son las almas, las almas que están perdidas. En un momento Jesús hablando, habló que había el 99 ovejas en herredir, pero que él dejó ese 99 en herredir y fue a buscar la que estaba perdida. Quiere decir que lo que movía a Jesús era la compasión por las almas perdidas, la compasión por los necesitados, la compasión por los enfermos. Yo creo que eso es lo que nos mueve a nosotros como ministerio. Nos hace trabajar la compasión por los que están perdidos. Y dime, ¿qué fue ese cambio cataclístico que te hizo ese cambio tan radical? Pues tuve el mismo cambio que pasó con Saulo cuando iba de camino a Damasco en Hechos capítulo 9, que chocó con Cristo. Yo creo que no es lo mismo conocer la historia de Cristo, que conocer a Cristo es de la historia. Yo creo que eso fue lo que pasó. Choqué con Jesús de Nazaret y entendí lo mismo que entendió Pablo en Felipe C3, versículo 8, cuando dijo que lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estima por basura. Eso fue lo que pasó, choqué con el caballero de la cruz. ¿Se nos puede decir un poquito sobre esa experiencia? Bueno, es que es una experiencia inexplicable. Yo creo que se quedarían cortas mis palabras si yo pudiera explicar qué fue lo que pasó. Un hombre que tenía fama, tenía dinero, pero estaba sumergido en el suicidio, estaba sumergido en la depresión, en el divorcio. Y que cuando tocó el manto de Jesús, automáticamente todo fue arreglado. Todo lo que estaba torcido, él lo enderezó. Y sobre todo las cosas que es lo más importante, escribió mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Héctor. Gracias, gracias a ustedes. Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Y acuérdense que Cristo viene ya. Mejor es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro, donde hay turbación. Gracias. Gracias. Gracias.